Pero bueno, tu cara me suena, tu cara me suena, pues ha bajado muchísimo de audiencia, ya ahorita, ya la verdad es que este programa, pues no, no funciona del todo, este, es un programa muy extraño, siento yo, la mezcla de, 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 de mundos, la caracterización tan mal hecha para los concursantes, la elección de a quienes van a dar vida y a quienes van a imitar dentro del programa, también es rara, son muchas cosas, pero yo creo que lo peor que les ha podido pasar a Televisa en los últimos años en su horario de domingo, que es un horario muy exitoso y que siempre que hay reality shows van a romperla, fue poner tu cara me suena, no funcionó tu cara me suena y este fin de semana fueron rebasados por Hexatlón, por TV Azteca, Hexatlón tuvo 1.6 millones y tu carita me suena, tuvo un millón y medio, entonces pues ya se puede decir que este programa, este reality, este concurso, tu carita me suena, es ya un fracaso, pum, 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 y ni mal.